Sí, por supuesto. Tenemos derecho. Hoy día, Torreón, Coahuila, es de esos lugares en los que está permitido la adopción entre parejas de nivel sexo. Adopción, matrimonio. Sí, déjeme decirle. O sea, nos vamos, nos vamos. No, nos vamos. Es que no podemos irnos porque es un espacio público para todos. Un espacio público. No toda la gente va bien. Claro que nos va a decir a nosotros, oye, ¿qué puedo? Yo tengo mi familia. Bueno, ¿cuál es el respeto? Ajá, eso es por eso. Yo no soy de ellos, por ustedes. Ah, y nosotros no vamos a ir. Yo prefiero, yo prefiero ser de ustedes, sino de ellos. Pues no nos vamos a ir. Porque ellos son los que están poniendo sus quejas. Oye, no, no nos vamos a ir. ¿Quieres que te detenga? Porque sí te puedo detener a los dos. Tengo, y tengo conocimiento de mis derechos humanos. Yo también los tengo. Sí, yo sí, claro. Yo sí, claro. Y nosotros, también. No es legal. Tenemos un reglamento para nosotros dentro del interno, del departamento policía y del gobierno. Ah, bueno, que no hay cosas. Pero yo también. ¿Quieres que lo veas? ¿Quieres que lo veas? No, o sea, vámonos, vámonos. No, no, no. No, vámonos. No, ya nos vamos. No, se van a quedar tenido. No, 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 yo ya me voy.